Venga, va, Silvia, vamos a por el ranking. Pues me he inventado una cosa, a ver qué os parece. ¿Vosotros no escuchabais, hace unos años, cuando erais chinorris, nunca fuisteis maquineros y de escuchar los 40? ¿De 40 al 1? La Cristina dice que sí. Alguna vez. Que ahora te das vergüenza de ti misma, pero lo escuchabas con el Dishman y te ponían un trocito pequeño, con el Dishman no, con el Wildman, te ponían un trocito pequeño de canciones. Isaac siempre ha sido punky, siempre ha sido decente. Pero aquí os vamos a hacer 10 recomendaciones musicales en un momento. Empezando con los Guadalupe Plata, que son un dúo, como Flick y Flack, son dos en un reloj. Este dúo de la tierra donde nació Joaquín Sabina, Úbeda, Jaén, formado pues el grupo, el combo de dos por Carlos Quimena, la batería y Pedro, de Dios, Barceló, la guitarra y la voz. En torno pues al blues, la psicodelia, el rock garajero, este grupo que ha tocado por todo el mundo. Y que está en la sala cero el próximo viernes 8 de diciembre. También son dos, como Flick y Flack, los Asquillot. Dale, Silvia. Astrid, espéate un momento, que voy a hablar de los Asquillot. Estos cantan en valenciano, ¿vale? El viernes sacan un nuevo tema, tienen un disco del año 2018 llamado Reflexus, bueno, Reflexus, porque son valencianos, estos son de la Ribera Alta o la Baixa, bueno, hay dos riberas. Al más puro estilo Royal Blood, hoy la cosa va de duos, de grupos como los Royal Blood, grupos como los White Straits, grupos como los Guadalupe Plata, como los Chico Coyote, Eta Chica Tornado, en fin, ¿qué más duos de rock conocéis? Los Kokomo, franceses que un día pondremos en mis rollos el rock, y Asquillot son unos de ellos. El viernes, como digo, sacan un nuevo tema llamado Tot Perdut, y estos son de un poquito más cerca. El viernes de Valls, nos llaman a la puerta, trucan a la puerta, Silvia, los Urgila. Bueno, formado el grupo, por Dami a la batería y Xavi a la guitarra, o el bajo, porque bueno, decimos ahí un rollo Royal Blood, los Asquillot son bajo y batería, únicamente bajo y batería, bajo con distorsión como los Royal Blood. Los textos alternan, los Urgila, pues, guitarra, bajo y Dami toca la batería. Tienen un disco de debut llamado Animals Perillosos, Silvia, como una propuesta tan guay, no la hemos traído todavía a mis ríos el rock. ¿Tú los has tenido? ¿No? Pues traeremos aquí a los Urgila, con G. Estos vienen la semana que viene, mi love, y este... Pues esa sensibilidad, flor de piel, de Alicia Cortés y Rubén Bailón, que tiene un apellido muy molón, y que toca también en Octambul's Mar de Amor, se llama ese disco, que nos presentarán dentro de siete días aquí, en Tarragona Radio. Rubén es de Vilanova y Lasheltru, y Alicia Cortés, la cantanta y pianista, es de San Pedro y San Pablo. ¡Eh! ¡Bravo! ¡Vámonos hasta Milán! Silvia, bambole de pecha. ¡Io non sono! ¡Cómate! Este grupo, si hacéis un poco de memoria, os molaban los No Relax. Pues aquí cantaba Miki, Miki, antes de No Relax. Su trayectoria se prolonga hasta nuestros días, y en estos 2023, con formación remozada, pues han sacado un nuevo disco llamado Dirty, y ahora la cosa ya muta. De duos, ya os habéis dado cuenta que va a grupos y a mujeres, porque vamos a poner el hasta el coño de irreverentes dentro de un momento. ¡Ah! ¡Todo va ligado en mi rollo, es el rock! Tienen este rock fresco, ¿no? Las bamboles de pecha, y muy fresco también es el rollito, escuchad, de CERAC, desde Vilafrante del Panadés. La voz es prodigiosa, la cosa quizás tienda más al pop que al rock, pero hay veces que tiende más al pop. Es una cantante que la conocemos a través de nuestra amiga Sara Sonder, coincidió con ella en un programa de TV3, en el A2BUS. Se llama Sara como ella, Sara Tutusaus es la cantante, y la acompañan tres chicos. CERAC con K, así los podréis encontrar, y estas, estos, estos, son madrileñas. ¡Brutus Daughters! Silvia, me estoy cansando ya de esto, esto del rocker es muy cansado, ¿eh? ¡Brutus Daughters! ¡Las hijas de Brutus! ¡El malo de Popeye! Bueno, pues son seis, hay dos tíos ahí, y pues chicas tocando pues instrumentos celtas, llámalo Celtic Pum, llamado Pum Celta, y molan mucho con su nuevo disco, es el cuarto ya en su carrera, como piedras, con el tema homónimo que tenemos de fondo. Y Matarratas. Y este matadero es el nuevo disco de esta banda, Alicantina, su segundo disco de Sobediencia, con colaboraciones como la de Podry de Ratzinger, Ociku de NVIDIA, Cochina. Estas van en plan heavy metal y son de Suiza, como los Ricola. Pues eso, Max Kevis que el trueno. Las Burning Witches, brujas ardientes. Con un disco, es su quinto disco, The Dark Tower. Otra recomendación en mi rollo es el rock, ya vamos acabando en el uno. Estas suecas, que vienen las suecas, que decía José Luis López Vázquez, Children of the Sun. Y irreverentes, hemos puesto unos cuantos, unos duos. Cristina, ven, ven, habla ahí, por donde man él. Cristina nos va a contar, y Silvia nos van a contar, vamos a poner un tema de irreverentes, contadnos, amigas mías, de qué estáis vosotras hasta el coño ya.